Aquí vean, aquí miren chicos, después se le pasa todo eso Después se lo ordenan apreciar Ahí vean, por ahí Aquí miren chicos Después se le pasa todo ¿Soy rey? Lo llame tú, lo llame yo yo Y vean esto Es una cancha Una cancha Diría cool la cancha Porque está gigante Creo que no, no Directamente no es expert Creo que sea no, es expert artificial Quien sabe no Que no sea tan artificial Que nunca es expert Pero ahí vamos El gran de cancha Pues debe rentar Uy, todo es con Negocio, renta Yo soy el mocho El rey De coroico cabrón chito Lo chaves Encontré este lindo perrito Que quiero que quiera Hacernos Claro que chí Violento Así cualquier perro Necesito chombrita de reyes Ahora chí Con todas las De la ley No se ha muerto No estoy muerto Estoy más Hacernos Hacernos Siguen ahí Chicos miren esto Ahí está el bebé Que estaba haciendo Bueno ya saben El Ya saben chicos Si me encantó Estamos Tengo 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 Entonces Su casa Obviamente Sus dueños No le cuidan Porque está Hecho No está mal No El perrito No está bien Y entonces Aquí vemos Y vean esto Hay una subida Bajada Chicos Miren esto La vista es hermosa Para que vean Que es grande Porque con plantas No se nota Pero con plantas Si se nota De que es Gigante El lugar Coroico Hay un río Por ahí Una casita Abandonada Creo Desvió la paz Uh Desvió la paz Pero que fue Lo que dije Por ahí Hotel Gloria 200 metros Si no lo pueden apreciar Ahí está El hotel Y ahí está El rey Hermoso Ahí está Eso es mucho Y estamos Un día sin duda Algún abandonado Que debe estar Pasando De este nice Solo Suelto y solito No me quiere a mí Estoy fallando con mi cámara Fuera mosca Mucho le rondea mosca Como si estuviera muerto Pero está viviendo Y coliendo El rey Claro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy hermocha Y huermoncho Ya se ve ¿Qué tal?